Y ya estamos aquí. Qué rápido pasan dos minutos cuando lo que esperas merece la pena, ¿eh? Es la hora de ver por fin la entrevista que anoche le hizo nuestra Pilar Rubio al señor de Telecinco. Basile, recuerden, el señor que no nos hizo ni puto caso cuando fuimos con la tuna, pero que ayer curiosamente se rindió entre los micrófonos de Pilar, claro. No los tropees, ¿vale? Cállate. Bueno, no los tropees. Y vamos ya con la entrevista que le hizo anoche Pilar Rubio a Paolo Basile justo después del Madrid Juventud. Por favor, que nos perdone. Por favor, que nos perdone, por favor, por favor, que nos perdone. Dios mío, ¿quién está saliendo? Que me quedo sin hablar. El señor Basile. Basile de Telecinco, el que nos ha demandado. Señor Basile, buenas noches. ¿Quién eres? Soy de la Sexta. Eh, chao, cara. Que sé lo que hicisteis. Sí. Bueno, le gusta el programa. Amigos nuestros. Por eso, somos súper amigos. Eh, sí. Yo creo que sí, que esto puede ser el principio de una bonita amistad. Sí. ¿Nos va a quitar la demanda? La demanda, ya la hemos ganado, no se puede quitar. Bueno, pero la puede retirar. O nos puede dejar volver a emitir imágenes de Telecinco, si la tenemos promotiva. No, no se puede. ¿Por qué? Es una mala acción, es un pecado, no se puede. ¿Por qué no? No se lo siento mucho. Yo si quiere. Hay que portarse bien. No, yo si quiere le hago un reportaje ahora para Telecinco, si a mí no me importa. ¿Un reportaje para Telecinco? ¿Del fútbol? No, deberíamos contratarla. Nosotros habitualmente hacemos las cosas de forma regular. ¿A contratarme a mí? No, usted lo está diciendo. Pero entonces no hay manera de que podamos emitir... Me estoy verteando a mi mujer, pero... Por favor, la mujer del señor Basile. Vamos. Pero entonces no hay manera de echarse atrás, no hay manera de cambiarlo, que seamos amigos y podamos compartir imágenes. Mira, si, 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 si diventáis buenos, sí. ¿Cómo podemos hacer? Si sois malos, nos insultáis siempre. No. Vienen todos los días los presentadores de Telecinco a llorar, porque sé por qué nos maltratan. Somos colegas, somos todos del mismo mundo de la televisión. Uy, yo no quiero que llores. Yo creo que los portáis muy mal. Si lloran, yo no lloro, porque ya había llorado antes. A partir de ahora... Perdón a todos los presentadores. Sí. Sí, va a pedir perdón. No me lo creo. Entonces, si Ángel pide perdón a todos los presentadores, nos deja poner alguna imagen. De vez en cuando. A ver. Uno por programa. A ver. Sí, queda ahí la cosa. No lo sé. Venga. Me lo pienso. Lo voy a pensar. Vete a hacer otras cosas. Bueno, me voy a ir para allá. Es por eso, digo, porque te estás haciendo caminar demasiado. No está enfadado tampoco, porque vayamos a Telecinco a robar la cinta. ¿Cómo se puede estar enfadado con usted? No, entonces no. Bueno, que el señor Basile no está enfadado con nosotros. No, he dicho que no está enfadado con usted, no con vosotros. Bueno, conmigo y con nadie. Bueno, se lo va a pensar. ¡Vale el Madrid con dos cojones! Quedamos en que se lo va a pensar. Ok, vale. Chao. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío. Casi me rompe la mano. Perdona. Perdona. Venga, gracias. Ángel, ya sabes lo que tienes que hacer. Pedir perdón a todos los presentadores de Telecinco.